que es impresionante para él. Scaloni también, mejor técnico del mundo. Dos cosas voy a contar de Scaloni. Llegó al lugar, al teatro donde se hacía la gala y dijo, yo no puedo entrar de sport, un poco, como que estaba incómodo de vestirse. Dijo, no, esto es una gala. Avisá el infantil. Y después le dijo, che, me da vergüenza estar en una terna, dijo Scaloni, con Guardiola y con Ancelotti. Como que él le daba un poquito de pudor estar en una terna y les ganó, y les ganó el técnico campeón del mundo. Merecido, ¿no? Cuatro años de carrera, Marcelo. Cuatro años de carrera. Su primera experiencia fue en la selección argentina y ya es elegido el mejor técnico del mundo, de Pujato a la selección, de la selección, ahí, al teatro donde dijo esto. Como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando y no tiene precio. Hemos jugado para ellos, han jugado para ellos los jugadores y estamos eternamente agradecidos. Ese triunfo es para ellos. Y por último, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que están acá, y a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos que están empujando en mi pueblo. Muchas gracias a ellos, que gracias a ellos soy lo que soy. Y a todo nuestro país. Muchas gracias. Adiós. Bueno. Calónica un rato en la previa, y después se lo voy a contar bien con detalle lo que viene. Había acordado la renovación de su contrato. ¿En una mesita, en una negociación con Tapia? La anunció, sí, al mediodía, ¿no? Fue a las 14 horas aproximadamente. Un rato antes de la gala, así que hasta 2026 hay escalón. ¿En una mesita, en una mesita,